Déjeme inmediatamente enlazarme, voy de enlace en enlace, grábeme don David, me enlazo en estos momentos con Alina Duarte, nuestra corresponsal Alina Duarte, quien debe de recibir nuevamente una felicitación sincera, se lo dije en privado, se lo digo ahora frente a frente, en cortito. Querida Alina, qué chingón trabajo, qué documental, ojalá que los medios públicos en nuestro país, Canal 11, Canal 14, se abran a fue golpe, aunque debo de admitir que estoy preocupado, debe de haber reacciones muy duras contra ustedes, el equipo que armó este documental sobre el golpe de Estado contra Evo Morales allá en Bolivia. Te mando un abrazo Alina. Hola, ¿qué tal Vicente? Muy buenas noches, saludos a ti y a todo el auditorio, así es, las reacciones nos han hecho esperar. Por parte de la misma oposición, ahora oposición, en ese momento los golpistas en Bolivia han reaccionado de todo tipo de maneras, dando declaraciones, insistiendo en que en el 2019 no fue un golpe, sino un fraude, han llenado todas nuestras redes sociales, llamándonos por todo tipo de cosas, desde groserías hasta mentirosos, diciendo que quién nos paga, que si es el castrochavismo el que está detrás de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha inundado, insisto, nuestras redes han amenazado a quien encabezó primordialmente este equipo, María Fernanda Rada, quien nos unió para este esfuerzo colectivo. Y han sido horas pesadas, te cuento todos los canales de YouTube, ahí les pediría su apoyo para que vayan y nuevamente se suscriban, nos apoyen, difunden estos trailers, el documental, etcétera, etcétera. No ha sido nada fácil, han estado sobre la página de Fue Golpe en Facebook, también para que vayan y le den like, y restemos estos ataques que han venido definitivamente desde la ultraderecha boliviana de estos grupos. Sabemos, sabemos, tenemos información de que ya dentro de los grupos, incluso militares, golpistas, todos aquellos que participaron están bastante preocupados y se nota, se deja ver todas estas reacciones en toda esta campaña mediática que han saturado por todos lados, llamándonos, repito, de todo tipo de cosas. Y repetir, ¿no?, que esto fue un esfuerzo totalmente autogestivo, independiente, que todavía no hemos finalizado del todo, que hemos apostado a socializar el documental en un momento muy importante para la vida política, especialmente de Bolivia, y que se acerca también a esta reparación de los daños, a esta búsqueda de justicia, ahora que se están llevando a cabo estos procesos judiciales. Quisimos aportar con estas imágenes muy gráficas de todo lo que significó el golpe, y aún así hay quien se atreve, Vicente, a decir que no fue un golpe de Estado, cuando ahí están más que sustentadas las pruebas de que efectivamente se trató de un golpe de Estado. Entonces, la arremetida ha sido dura, y pues bueno, ligándola a la vida política de este país también aquí en México, más allá de las lecciones que tenemos que sacar en México, que diría yo, son muy claras, de no subestimar a la derecha, de organizarse en defensa de nuestros procesos políticos, sociales y culturales. Pues esto se da ahora, en estos días, la visita del presidente, ahora presidente de Bolivia, Luis Arce, mejor conocido como Lucho Arce. Nosotros cubrimos estas elecciones presidenciales en noviembre del año pasado, sin embargo, bueno, ahora ya es presidente, y hay que decirlo, no solamente los hermana, este exilio, este asilo político de Evo Morales, el golpe de Estado en Bolivia y la relación con México va mucho más allá, hay muchísimos exiliados aquí en México, e incluso el hoy presidente Lucho Arce, después de este golpe de Estado, tuvo que salir y estuvo también un tiempo asilado aquí en México. Hoy no vuelve como asilado, no vuelve como refugiado, vuelve como presidente de Bolivia, no es menor que sea su primera visita de Estado. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta de Twitter, a través de un comunicado más bien, da a conocer esta postura, y quiero leerlo porque creo que es muy importante, habla de esta visita diciendo que del 23 al 25 de marzo se realizará esta visita de Estado, sobre todo en Champotón, Campeche, y rememora la resistencia histórica de los pueblos originarios durante el proceso de invasión. La visita del presidente Arce se realiza en ocasión del 190 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Bolivia, y es la primera visita del mandatario al exterior desde que asumió la presidencia en noviembre del 2020. Luis Arce regresa al país en calidad de jefe de Estado después de su estancia en México, derivada de los eventos de octubre del 2019 en aquel país. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá al mandatario boliviano en Palacio Nacional, donde conversarán sobre diversos temas de la agenda bilateral y regional, materia en la cual México y Bolivia mantienen amplias coincidencias, en particular con respecto a la visión de integración latinoamericana y la búsqueda de la unidad regional. La visita oficial del presidente Arce contempla diversas actividades, entre las que destaca una guardia de honor, el honor a los niños héroes en el altar a la patria en Chapultepec, así como la visita al antiguo Palacio de Ayuntamiento, donde será declarado huésped distinguido de la Ciudad de México. Finalizará con una sesión solemne en el Senado de la República. La visita del presidente Luis Arce a México da testimonio de la cercanía y entendimiento entre ambos países y honra los vínculos históricos entre los gobiernos y pueblos. Sin duda, Vicente, te puedo afirmar, esta será una visita, creo ya, por las dimensiones que ha adquirido, no solamente el asedio de los fascistas a la Embajada Mexicana, al optar por este asilo político, a Evo Morales, a parte de su gabinete, a parte de la militancia que resistía el golpe de Estado, sino también al mismo Luis Arce, a Lucho Arce. Yo creo que va a ser una visita bastante emotiva, de bastante cercanía y de bastante hermandad. De eso no me queda duda, lo puedo adelantar desde ya, Vicente.